Un poema bastante largo de un libro que acabo de publicar electrónicamente con Editorial Farus de la edición poscorrientista Ediciones poscorrientistas, o la colección poscorrientista Este se llama Acerca de la Morte, es todo junto Es tempo de asumir el contrato de saltar con nuestras ancas de pergamino Es tempo de entrar en la cobardía de un asno sepulcral que deberá ser la bandera normal de los ángeles más fieros igual aguacero El horizonte caerá, es definitivo, sobre una red hila de malsanas cacatúas procedentes del círculo dorado Así es la figura de esta primera página, para que se vea un poco lo que está escrito De aquellos cuya luz fúnebre enliste la misericordia de los paganos Bienvenida a la fin del mundo en sus varitas de cristal crismático crisólido Bienvenida a la fin del mundo femenina, fémina, fulminante Hoy no nos queda más que el sabor de las que rosa sobre nuestro pecho Manzana que se esfuma del extravismo Te veo ahí, con embargo tu presión lo dice todo Te veo ahí, sin embargo tu expresión no dice nada Ahí te veo Al vacilar al lagarto de la noche que sale del pochote En el mapa terrestre que engulles y chupas amor Con las pupilas dilatadas de tan tarde que miran los objetos Es imprescindible detenerse en las conservas del espíritu Ese espíritu en forma de ese uniforme del mundo Cuando camino por la selvana me doy cuenta De que ya no estoy al salir a la calle por todos lados Habrá que no hay nada Habrá que no haya ver Habrá cadáveres Habrá que no hay más caminos Habrá cadabra Han sido disueltos por la fórmula de la mirada Por el contacto demasiado íntegro con la conciencia Las plazas habrán desaparecido a un torbellino de ideas Escuridas del techo Único soporte de esta realidad Ir aquí Ir allá El aguacero indicará que los ríos fluyen en sentido contrario Adquiriendo la meditación sangrada Verás de verdad los chorros de agua enfurecidos Correr hacia el atroyac Que agoniza de tanta mierda humana En el alba atroz Lugar de la reunión suprema de las gotas amanojadas Que contaminadas Plantean la crucifixión definitiva del hombre Del hambre del hombre Del hambre del viento por arrancar las sombras del paisaje Y no la materia Más vendrá el sacerdote haciendo raspavientos Que más lo irritará Y los colores de las cosas caerán vencidos sobre la tierra Ríos de maquillaje arrastrarán las apariencias Los desgajes del oficio de ser cerro Sembrarán el horror Que nacerá de hérboles Hérboles con flores de onomatropeyas Atroz, trazo, troza, triza Atraz, traza, trenza, trunca Aquí fueron las semillas del horror El fin Es el fin del mundo, amor El fin de las cloacas culturales Dueñas del sombrero agitado Del remordimiento La sombra que pretendía enmascarar los rostros más a genocidio En el círculo del sanglos cortados Necesario encender el luz Que nunca salió del puente hechizado Del pensamiento El cabeza duele Habla con una voluntad propia Dice Busca desprenderse y llegar al cielo Las vírgenes más moribundas Abren piernas Solo la contemplación de los espíritus incapaces de mover Más en el vínculo de la eternidad Y las letras que desaparecen tienen miedo Hay libros que ya no tienen letras porque han olvidado sus oraciones Hay libros que hablan lenguas muertas que se descomponen Y llegan las moscas Esas compositoras de la sinfonía de la basura En ese lugar donde se espera el camión para subir al césped de las ideas Donde se coloca una vela, dora, que alumbre la memoria Que alumbre las ideas Que mandolas, demandar En materia agonizante que les quiten su poder místico Ya queda nada cerca del amor Acerca del amor, taja, todo queda amor Ya las plastas de proposiciones han cedido al control del razón amor Nube explosión Corre, a tu vagón de destallos azules Corre, inunda la parafernalia del campo de guerra En un lago de contradicciones Separadas, unidas solo por la mentira de un enano Que roe la paleta del cañón El que detiene el universo para hacerlo inamovible Para concretar en una carcajada verde y estirada Corre Ya los nenufares se condenan y desfallecen Es decir, reviven, desfallecen Las supuestas alabanzas de los artículos lingüísticos El cortapunto de las riberas no es otra cosa que lo que es cuando no es lo que parece Y si buscamos la lógica de las oraciones No encontraremos nada El lleno de la vida El lleno de seguir hablando De seguir viviendo y hacer nada Ser insignificante Ser un punto suspensivo es más que ser el punto de la I sin la I Ese es ser la premisa Ese es ser el destino sin lógica Ese y el aguacero se llevó las comas y los espacios que había en esta parte La vida tiene ilógica Es mera apariencia Mera forma física que el cerebro es mera Para evitar su autodestrucción Y que ordenan un sistema que nada en falsagua tiene que ver con el inmundo Porque es el fin del mundo, amor Y el horizonte caerá, es definitivo Sobre una red, hila de mal, sanas, cacatúas, procedentes del círculo dorado Es hora de hilvanar el cuchillo Es minuto de pasarlo por el cuello Es segundo de aguacero de la muerte Es primero de desesperar a que se seque en la escalera Como se seca La frase de un cañón de nube eterna Como el como de un como sin la coma Que se ha quedado encerrada en alguna parte de los acentos de mi rehabilitación Como la pronunciación soberana Que está perdida en el tiempo Como el regicidio que vuelve a asomar sufre y gira cabeza para las palabras Es tiempo, es tiempo de asumir que se seque Que se seque, que se seque la lluvianbre De las letras que ya están muertas Y anuncian el fin Eso es el problema Gracias